El Día de la Santa Cruz es conmemorado por los albañiles, aunque tiene un significado religioso católico, los trabajadores de la construcción se adjudican el día, preparando desde el 12 de mayo una cruz elaborada con desechos de la construcción, misma que es colocada en lo más alto de la obra, pues la cruz es el símbolo de protección y victoria, dice el padre Alejandro Fernández de la Catedral de Tuxtepec. La cruz universalmente significa el trofeo de la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el demonio, el trofeo que habla de la herida a muerte del demonio, la cruz de Cristo universalmente. Localmente se ha visto la fiesta de la Santa Cruz como la fiesta de los albañiles. Desde hace más de 30 años se celebran las fiestas en honor a la Santa Cruz, para la cual arribaban muchas personas originarias de la sierra y cercanías del municipio, quienes se hospedaban en el municipio de Tuxtepec, para luego llegar a Otatitlán, Veracruz, mejor conocido como el santuario, en donde se hace la celebración más grande en la región por esta festividad. Aquí hace 34 años que yo llegué a este lugar de Tuxtepec, se celebraba la fiesta de la Santa Cruz con la presencia de muchísimos indígenas que bajaban de la sierra de Usila, de Oaxitlán, de Valle Nacional, y pernoctaban aquí en un paso hacia el santuario, donde se ha caracterizado este día como la fiesta de la Santa Cruz o el Cristo Negro famoso que se celebra ahí en el santuario. Hoy precisamente es el gran día. Aseguró el sacerdote que los trabajadores de la construcción festejan este día, colocando una cruz en la construcción como símbolo de protección y fe. Pues es una tradición que se ha ido dando porque ellos siempre están en el peligro, están en las obras, están en los trabajos que se están haciendo, en las alturas, y siempre una cruz es un signo de protección y de fe. Posterior a la colocación de la cruz, se ofrece una comida para los albañiles y sus familiares. Así se sigue el festejo de este día por parte de los trabajadores de la construcción, mientras que la iglesia lo festeja en grande en el santuario. Con imágenes de Anel Torres, reportó Marcia Jauregui.